bienvenidos y bienvenidas a un nuevo unboxing el día de hoy clank esta copia llega gracias a devir chile y es un juego que llega gracias a ustedes debo decirlo porque mucha gente cuando me veían jugar a arnak me decían hoy hayas jugado clank o algunos me preguntaban dicen que arnak y clank no conviven muy bien en la misma ludoteca que opinas tú y como nunca había jugado clank tenía que ponerme al día con ese de ese deber así que aquí está la copia para poder revisarla jugarla y dar todas las opiniones correspondientes así que nos vamos a revisar el contenido enseguida soy un inexperto en esta materia sé que he visto también muchas expansiones de clank hay una versión legacy también así que me llena de esperanza y fe este juego y tenemos el reglamento que no se ve tan extenso bonitas ilustraciones dice que es un juego de construcción de mazos lo que siempre es bueno una mecánica muy agradable y que tenemos de componentes tenemos piezas muchas muchas piezas ahí por el lado y lado tenemos un tablero central si vamos a verlo enseguida muchas muchas cosas ok muchas muchas cosas el lado correcto ahí ya hartos detalles superficie subterráneo aparentemente muy bien y por el reverso será un segundo mapa o dependerá por la cantidad de jugadores ahí se puede ver maravilloso muy bien que tenemos por aquí cartas muchas muchas cartas y un buen espacio para dejarlas también y parece que si caben con protector perfecto muy bien una bolsa con un dragón bonito bonito buen material me gustó el inserto agradable hay otro dragón marcador de ronda jugador inicial quién sabe bolsa con muchos componentes veamos tenemos cubitos y hay una pieza distinta que entre medio debe ser él el nivel de jugador y está escondido ahí sí tengo uno verde si la chunta la bolsa sería perfecto vamos a dejarlo así no tenemos en rojo también tenemos en negro en azul y en amarillo será que es para 2 a 5 jugadores 2 a 4 jugadores ok 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 vámonos ahora entonces a las cartas a ver con qué nos encontramos ya veo aquí un goblin aún me llama la atención saber qué tanto se parece a arnak porque de verdad muchos muchos me han comentado que se parecen no sé si en exceso pero tienen airecillos tenemos cartas 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 diferentes símbolos perfecto y el goblin que vi está ahí un goblin con distinto color y de fondo ahí dice la baraja clan y este tiene el mismo reverse ya este queda aquí siguiente baraja aparecen más objetos y diferentes acciones ahí cartas 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 muy bien distintos colores nuevamente algunas que se repiten perfecto ya se ve que son hartas cartas me pregunto así porque estarán separadas de esta forma imagino que en la preparación de la primera partida nos enteraremos pero sí más cartas más cartas y más cartas muy bien última baraja también más y más cartas cartas de ataque aquí parece con ese símbolo rojo en la parte de abajo más objetos o lugares ya hay hartas cosas que descubrir parece en este juego me encanta perfecto perfecto vamos a destroclar entonces lo que venía aquí y cerramos muy bien ya está todo destroclado venía solamente una bolsa grande donde voy a dejar todo por ahora después cuando sepa bien cómo funciona cada elemento lo voy a separar en respectivas bolsas más pequeñas para que no se asusten ni piense que lo estoy dejando aquí así a la mala y que va a quedar así para siempre al contrario muy pronto vamos a ordenarlo como corresponde entonces tenemos el tablero grandote por acá aquí está esto estas piezas cabrán aquí caben pero caben ah sí sí caben muy bien respectivo tablero aquí perfecto y el manual perfecto así que próximamente comentarios y cómo jugar de clank muchas gracias por ver este vídeo si te gustó o te fue útil recuerda suscribirte para estar atento a todas las novedades que tenemos para ti muchas gracias también a los miembros del canal quienes ayudan a que esta comunidad crezca mucho más nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo